Música Como la vida, como el día en día, son planeantes que haces crecer, nuestras almas se acuerden con vida, así por pasar un nuevo ser. Es tu ser y yo, en tenegría, son tus aulas y los del ser. Se lo que es tu planeta más pura, a serpiencia es tu otro ser. Un perecior que confía en el abismo, construyendo un mundo mejor. Nuestra fuerza diga los caminos, de alegría, de paz y de amor. Nuestra fuerza diga los caminos, de alegría, de paz y de amor.